Muy buenas chicos, como pueden ver aquí estoy intentando reventar esas jarras, a ver venga, sal de ahí, sal de ahí, eso es Katia ahí pequeña, exacto, eso era, a eso me refería por dios, venga, a ver ese cara sandía, a ver que me dice, me descubriste, claro que si pequeño, te he descubierto, vale, 98, muy bien chicos, esta semilla aquí, en ese punto me la había dejado, es bastante sencilla, uno de los usuarios, suscriptores, me había dicho que me pasara por aquí porque me faltaba una, pensé que la había cogido y no, no la había, no la había cogido, pero solamente nos faltaban, nos faltaba esa, pero de cualquier manera estaré revisando de arriba a abajo en caso de que me haya dejado alguna, pero si ustedes saben que me he dejado alguna, por favor comentenlo, porque ustedes saben que yo me puedo equivocar, el mapa es enorme, hay muchísimas semillas y para serles sinceros, el mapa ya se me está agasando y hay algunos puntitos que cuestan muchísimo ver y por eso me tomo, me tomo un poquito de tiempo haciendo eso para, para tener cuidado, de cualquier manera si voy a estar revisando todas las regiones y bueno, tenemos muchas semillas en ese capítulo chicos, en total tenemos 88 y lo vamos a hacer, yo voy a comentar todo el video, sinceramente voy a comentar el video chicos, porque si lo hago así cortado vamos a tardar un montón y vamos a empezar aquí en ese punto, a ver, bueno, aquí simplemente vamos a meter esa bola de metal y listo, un patrón, bueno, una semilla con lo que se repite, ya yo creo que todo el método de encontrar semillas con lo chicos, ya lo sabemos todo, no hay ningún miserio, eso sí, en algunas si van a variar un poquito chicos, van a variar un poquito, pero son muy tontas y muy sencillas, es decir, ustedes miran, por ejemplo, ver una manzana en una palmera por ejemplo, eso es muy evidente, vale, aquí tenemos otra semillita con lo, y tenemos muchas semillas hoy, tenemos bastantes semillas, tenemos 88, 88, de cualquier manera, en caso de que, de que, a ver, de que me haya equivocado en alguna, pues, la voy a, la voy a corregir en el siguiente video, voy a estar actualizando los videos, es decir, voy a estar revisando las regiones, por si acaso me dejo algunas, porque yo totalmente cuento todas las semillas como tres veces, para, para no equivocarme en total, pero de momento vamos bien, es decir, en ese, en esa, en esa región vamos a recolectar un montón chicos, así que, tenemos trabajo suficiente, vamos a ver, vamos para acá, eso es, y bueno, y luego nos vamos a pasar por esas, así, poquito a poquito, porque tenemos muchas, a ver, vale, sería como una especie de túnel, ven, a ver, entonces aquí, si me acuerdo bien, es una flor, sí, por aquí debe haber una flor, 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 ¿dónde estás? De verdad, de verdad, estas flores son las que más molestan, ahora, mis peores enemigos son estas flores, de verdad, si hubiera un enemigo flor, pelearía con él, y me la vengaría, a ver, debería apuntar para acá, ¿no? Sí, vale, 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 sí, para acá, sí, vale, ahí está, y vale, aquí está la otra, madre mía, de verdad, estas flores como me la lían, de verdad, es que de verdad estos colos se burlan de uno, madre mía, estos colos quieren burlarse de uno, ¡Hala! ¡Me descubriste! Casi, casi te burlo, bueno, ustedes saben lo que quiero decir, ¿no? Que se quería burlar de mí, condenado, condenado colos, vamos a bajar por aquí, y vale, bajamos por aquí, y vamos a encontrar, al final del túnel de madera, vamos a encontrar un colos muy bonito, por ahí, así como chispitas, hola chispitas, hola, hola, oye, oye, ¿para dónde vas? Pesado, ahí está, eso es, ¿me descubriste? Pero claro que te he descubierto, vale, muy bien, entonces vamos al siguiente, quitamos esto, y vamos a ver, vale, esas chicos aquí no hay semillas colos, en ese punto no había, ¿vale? Por eso le iba diciendo que iba a actualizar, así que nos vamos a otro punto, porque en ese punto no hay, pensé que había, pero me había confundido, pero de cualquier manera sigan el vídeo poquito a poquito, y así se van dando cuenta, y bueno, tenemos que llevar una de esas, bueno, una de esas piedras allá arriba, ¿ven? No llega, de ninguna manera va a llegar, entonces tenemos que hacerla subir a la mala, la vamos a subir a la fuerza, puñetazos, a patada limpia, aunque no vamos a dejar las piernas pegadas ahí, intentándolo, ¿no? Vamos a ver, un martillito, eso es, uno y dos, yo creo que con dos está bien, o le damos otro más, a ver, ahí está, vale, muy bien, vamos a ver, oh my god, una semilla colos, madre mía, nunca la había visto, a ver, entonces vamos a ver, vamos a movernos para acá, bueno, Bueno, ese sería, perdón, ese sería el punto donde estábamos, vale, lo que pasa es que pensé, tenía que explicarles que en ese punto es donde conseguimos la piedra, y entonces aquí en ese, donde bueno, donde está la semilla colo, donde estamos, es donde conseguimos la semilla, bueno, casi me, casi se me pasa explicarle, vale, entonces vamos, a ver, aquí vamos a llegar y nos vamos a tirar a, a ver, vamos a ir y nos vamos a tirar a una palmera, bueno, una palmera, madre mía, mi noción, la noción de palmera y de árboles mía, la tengo muy Pero que muy mala, bueno, en ese árbol, vale, no es una palmera, es por tu culpa condenado colo, ahora voy confundiendo la palmera con personas y la persona es con árboles, bueno, a ver, entonces en el siguiente nos vamos a ver chicos, tenemos que ir para acá Y tenemos que ver, vamos a ver, vamos a llevar ese, ese cubito, lo tenemos que mover hacia el otro lado, tenemos que llevarlo para allá, el asunto es que tengo, a ver, tengo que buscar una manera para llegar hacia allá sin que me maten esos bichos Bueno, de cualquier manera vamos a intentarlo, a ver, vamos a ver, este sería el punto, vamos a hacerlo nuevamente, a ver, vale, entonces vamos a bajar por aquí a la izquierda Y vamos a ir tranquilamente, vamos a pasar por, bueno, vamos a pasar aún así con ellos, aunque estén ahí, y vamos a, como que, como que no pasa nada Así, tranquilamente, con calma, relax, vamos a cogerlo suave, nos vamos a ir bien despacio, tranquilamente, mira donde están los Lizalfos, madre mía, un saludo mi pana A ver, sí, sí, que sí, yo también te quiero, yo también los quiero, saludo, saludo, que sí, que sí, que sí, vale, oye, oye ese que quiere un autógrafo de Link, madre mía, Link se ha hecho famoso, por Dios Que sí, que sí, que sí, que ya lo sé, que el cubo, el cubo no es mío, que ya lo devuelvo cuando, cuando termine de usarlo Madre mía, esta gente ya perdieron la moralidad, de verdad, a ver, vamos a subir por aquí, y esa, a ver, a ver, y entonces debería estar aquí, ven, ahí esa Y vamos a meterlo, bueno, a la, arriba, ¿no? y esa, eso es, eso es, perfecto, ahí esa, a la, una semilla cola Ah, me descubrí, sé, que sí, que sí, te hemos descubierto, te hemos pillado, pesado Vamos a ver, vamos a quitar eso de aquí, vale, ahí sería, bueno, ahí es donde hemos conseguido la, el, el cubito, pero sería en ese punto Entonces vamos a ver, vamos al siguiente, que el siguiente estaría, pues, aquí, aquí mismo, ven, bajo una, una roca Y bueno, muy fácil, muy, muy fácil, la levantamos y le dejamos caer, es importante dejarle caer la piedra en la cabeza del Kolok Porque si no, no tiene sentido Es decir, es una muestra de amor a los Kolok, no es un maltrato, eso es amor, ¿vale? Si ustedes me dejan caer una piedra en la cabeza, yo entiendo que ustedes me dicen te quiero Que no, es broma, vale, son tonterías mías, van ustedes por ahí dejándole caer piedras a las personas en la cabeza Y luego me denuncian a mí, jajaja, vale, levantamos eso y listo, chicos ¡Hala, mira, cara de melón! Bueno, o sandía, si tiene la carita de sandía ¡Ay, qué mono! ¡Ay, qué mono! Como así, ah Vale, vamos a quitar eso de aquí y nos vamos a dirigir Es que de verdad, vamos a seguir derecho para acá Vale, ese es un poquito complicado, chicos, un pelín difícil Por lo que hay que guardar el juego antes de intentarlo Yo lo he tenido que hacer porque yo lo he intentado y, claro, me han reventado a mí varias veces Bueno, me he reventado con esa piedra Bueno, vale, mira, lo que hay que hacer aquí es eso Sacarla de ahí arriba y meterla en la esquina que falta Evidentemente, muy sencillo, eso ya ustedes lo van a entender, inmediatamente lo ven Que hay que meter esa piedra en esas cuatro esquinas Bueno, es sencillo, ¿no? Pero ese patrón varía un poco porque son en esquinas Y eso lo vamos a ver como dos o tres veces más, chicos Así que, ojito con eso, para que no se confundan Vale, muy bien ¡Hala! ¿Qué diente tiene en las ramas? ¡Hala! Tiene cereza, yo quiero Madre mía, tiene cereza, tengo un montón sin comer cerezas Vale, vamos a ver Entonces nos vamos a dirigir, de verdad, que no tengo ni idea ni por dónde empezar Bueno, por dónde continuar A ver, por aquí, por aquí, no sé, no sé, no sé I don't know Vale, vale, por aquí, venga, vamos para acá arriba Y esa, vamos a empezar así De arriba ¡Hala! Mira, chicos, aquí tenía que decirle que aquí hay un montón de materiales Hay tres tipos de materiales sigilosos Hay, bueno, la flor sigilosa Hay caracoles sigilosos Y también esa A ver, ¿dónde está? Las luciérnagas, que también son sigilosas Y bueno, y también Decirle que también aquí se encuentran dos colos en un solo lugar, ¿ven? ¡Hala! 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 Semillas, hola ¡Hasta luego, amigo! ¡Hasta luego! Vale, quitamos eso de aquí Eso también Y nos vamos a dirigir A ver Nos vamos a dirigir para arriba Yo voy a recolectar todas estas cosas, chicos Porque voy a mejorar el traje Sheikah Porque ustedes saben que estoy haciendo una nueva cuenta Así que nos vamos para allá Vale, chicos Ese cubo se encuentra aquí arriba Sucede que lo había bajado Pero para la primera vez lo van a ver así arriba Todo raro O sea, ¿cómo diantra llega un cubo ahí arriba? Porque eso no tiene ni explicación Pero bueno Los colos son muy interesantes Su vida Su manera de vivir Y vamos a ver ¿Dónde está el...? Es que de verdad Esto es... De verdad, de verdad Es que se pierden A veces no veo la... A veces no veo la estructura de... Bueno, de dónde hay que poner el cubo ese Parecen invisibles De verdad Estos colos ¿Cómo te la... ¿Cómo te la montan? Vale, vamos para acá A ver, a ver Vamos para allá Y en el siguiente capítulo, chicos Nos vamos a la... Nos vamos a ver Vamos a ir al... A Gerudo Vamos a recolectar todas las semillas de Gerudo Así como locos que somos Vamos a recolectar... Y oye, ¿qué pasa? Entra Venga Vamos a recolectar todas las semillas de Gerudo, chicos Es importante tener preparado una ropa que aguante el calor Por lo menos en nivel 2 Yo no sé cómo diantra le voy a hacer Pero yo tengo que... Por lo menos ya ir recolectando ropas Porque lo voy a necesitar para no... No tener problemas Para no tener problemas Vale, vamos a ver Vamos a tirar eso para allá abajo Que hay un agujero ¿Ven? Ay, ¿qué pasa? ¿Cómo pesa esta piedra? Vamos a empujarla por otro ángulo Otro ángulo Eso es, eso es Venga Venga, madre mía Esa piedra que vaga Por Dios Esta piedra es más vaga Venga Madre mía ¿En serio? ¿En serio? No puede ser Por Dios Esa piedra me odia ¡Esa piedra me odia! Venga Tú a ver también si me odias Seguro que sí Como no entre Que tú también me odias A ver A ver Ah, no, no me odia Ala Esa me quiere Esa me quiere Por Dios Eso es Me descubrirse Claro que sí Semilla color Eso es 214 Perfecto Vamos a quitar eso de aquí Y nos vamos a dirigir A ese de aquí Oh no No, no, no Mejora Mejora ese de abajo Sí Mejora aquí Vale Vamos allá Porque entonces Tendríamos que bajar Es decir Subimos Bajamos Y es mejor Quedarnos aquí Vale Espera, espera, espera Espera, espera Aguántate Vamos a cambiar eso chicos A ver Eso no es muy Difícil Pero tampoco es muy complicado Eso creo yo Eso me cuesta Lo suyo Pero yo he mejorado un poco Bueno No se nota mucho Mejor No sé Yo creo que Vale Vale, vale, vale Vamos a ver No te muevas Eso es Bueno No era No era A esa precisamente La que le estaba tirando Pero me vale Toma esa Ala Muy bien Otra semilla color Yajaro Sí, mochi, mochi Yajaro Que sí Que te queremos Que sí Vamos a quitar eso de aquí Y nos vamos a dirigir Ahora sí Hacia arriba Para ir volando Hacia el otro punto Aunque no Miren eso Vamos aquí Vamos allá chicos Mejor eso Mejor ese Porque así Vamos quitando todo ese lado Así que vamos a hacer Cubitos de hielo Para llegar allá Vale Y estando aquí chicos Van a notar Que hay unos cuantos cubos Y ese cubo de allá Pues vamos a tener Que trasladarlo Ahí Bastante fácil Y así de sencillo chicos Ese patrón Es muy distinto Cuando llegué aquí Me quedé totalmente sorprendido Y dije que Diantres Y bueno Simplemente vamos a meter Ese cubito aquí Y liso Ala, ala, ala Eso es Perfecto Perfecto Ala, mi querido Cabeza de melón Madre mía Que sí Yo también te quiero Tú sabes que yo te quiero Vale Entonces vamos a ver Vamos a dirigirnos Para acá Para ir recolectándola así De arriba Hacia abajo De arriba Hacia abajo Esa es la manera En la que los tengo Lo que Bueno La que tengo pensado Entonces Es bastante fácil Cuando llegan aquí A la parte superior De la montaña O de este De esta loma De este monte Vamos a encontrar Esas florecitas Y liso Ah no Miren Ese es Ese es mi cabeza sandía Ese sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu guasa? A ver Vamos a quitar eso de aquí Y nos vamos a dirigir Para allá Al otro punto Vale Vamos a ir volando Eso es A ver Entonces aquí vamos a encontrar Un patrón de árboles Bueno Evidentemente Esas son las Ustedes ya saben Cómo hacer eso Simplemente quitamos La que sobran Para dejar los tres árboles Idénticos Y ala Ala Un colo que baila Que sí Que sí Yo también te quiero Madre mía De verdad Todos están peleando Por mi amor Madre mía Estos colos Madre mía Pobre Pobre colo Lo han dejado abandonado Y están peleando por amor A ver Vamos a ver Por Dios Ay Dios mío Son muchas Vale Bueno Vamos para acá Vamos para allá Vale Y esa Levantamos esa piedra Cuando lleguemos aquí Y listo chicos Que sí Que sí Madre mía Ay que lindo Ay pero que lindo Madre mía Me quiero comprar un colo A ver Bueno Encontrarte con un tronco O algo así Con ramas Yo creo que daría miedo ¿No? Vale Vamos para allá Eso es Vale Ya estando aquí chicos Vamos a quitar estas cosas Y vamos a ver Es así de sencillo Vamos a encontrar Ese clavadito aquí Y listo A la carita mariposa La semilla colo Bla 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 Sí te queremos también Vale Y vamos a ver Para acá Sí Bueno 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 Vamos para allá Es que no me decís De verdad Es difícil Decir Vale Aquí atrás Bueno cerca de ese santuario Ven Vamos a meter esa bola A ver Ay en serio Madre mía En serio Por dios Por dios Madre mía Madre mía Ala pero Como diantre Como diantre Llegaste aquí Carita mariposa Pero si te habíamos dejado Pero si te habíamos dejado Atrás ¿No? Bueno Ven lo que les digo Siempre están Siempre se repiten O es que son lo mismo Y vuelven Y se adelantan Vale chicos Ese se encuentra cerca del camino Y por ahí Está cerca Neil Y lo que vamos a hacer Vamos a buscar Estas flores De verdad Estas flores No me gustan nada Porque siempre me la lían Madre mía Ahora es que no la veo No la veo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿What are you? Madre mía De verdad Estas flores siempre me las están liando A ver Para acá No 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 está para acá A ver Tampoco para acá De seguro que será A ver A ver A ver No No está para acá Ay eso no Eso es lo único que no me gusta De las flores Siempre me la lían Hay piedras por aquí Pero A ver Vale vale Ya la vi De verdad Voy a matar ese coloc Lo voy a matar Lo voy a matar Para enseñarle Que me ponga las cosas más fáciles A ver Vale Allá sale la otra Le voy a dar un cocotazo a ese coloc Porque se lo merece Una buena colleja A ver Ahí esa Que sí Que sí Que estoy descubriendo Pesado Que sí Que sí Que sí Te pongo una bomba De verdad A ver Entonces vamos a ver Vamos para acá Sí Vamos para allá A ver O bueno O tal vez a la otra Bueno sí Vale chicos A ver A ver A ver Eso se encuentra Pues bueno Se encuentra el coloc Brillando Ustedes saben Eso siempre se mueve Cuando van así Como polvo de hada Bueno Y sería del otro lado En bueno Que no me decía Si en ese o en ese Pero bueno Sería Están todos juntos La verdad Así que Se va a ver Vale chicos Vamos a ver Ah Miren eso Miren eso A ver La piedra Aquí hay un tronquito chicos Miren eso Ese patrón es muy raro Bueno O esa forma Es muy distinta a la demás Cuando lo vi por primera vez Me quedé muy asombrado Y dije Interesante Esto me gusta Entonces la solución es eso Paralizamos Cogemos la piedrita Y ala Et voilà Problema resuelto Bueno No es gran cosa tampoco Deberían darnos Tres semillas Colas por uno A ver Que si Que te hemos descubierto Que te queremos Que si Que te vamos a regalar Un cumpleaños Para diciembre Que si Que si Bueno Un cumpleaños De regalo Un regalo De cumpleaños A ver Entonces Vamos a ver Quitamos ese de aquí También chicos Y listo Vamos a ver Le damos como si no hubiera mañana Toma 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 Te estamos matando Piedra Muere 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 Piedra Eso es Ala A volar Madre mía Esa piedra tenía visa Y todavía yo no tengo A ver Semillas Colas 25 Bueno Vamos bien Ahora mira Le voy a meter Esta pedrada No Madre mía Creo que eso no tiene buena pinta Si vamos con esa piedra Vamos a cortarle Toma una puñalada Ahí en la nuca Eso es lo que te mereces Por estar tirando piedra Cobarde Madre mía Madre mía A ver A ver A ver A ver Aquí creo que está bien ¿No? Bueno Bueno Mejor hacemos un cubito de hielo Como siempre Yo lo resuelvo así chicos Ustedes tal vez Pueden buscar otro método Para resolverlo Si tienen algún otro método Ay No No llegó Ese no llegó Así que vamos a ver Vamos a intentarlo nuevamente Pero Un poquito más cerca A ver O mal Vale Ahí sí Sí no Sí Vale vale Casi se salía Madre mía Casi salía Ala Y ese Bueno Ese sí Ya lo habíamos visto anteriormente Vale Vamos a quitar Esas dos semillas de aquí Ese Eso quitarlo de aquí Eso también Y nos piramos de aquí Y nos vamos a dirigir a esa semilla Que es esa sola Y vamos para allá Vamos para allá Vale Nos vamos a tener que subir chicos A una de esas torres La verdad que no se necesita mucha resistencia Porque yo tengo muy poca Entonces lo que tenemos que subir es Bueno subir y hacer eso ¿Ven? Y esa Tenemos que llegar hasta la otra torre Así que vamos a tener que tomar Paciencia Con calma Con tranquilidad Eso se toma su tiempo Lo sé Lo sé Esto de las semillas color Chicos Es un retazo Eso es una locura Y la verdad Para hacer eso chicos Hay que tener Hay que tener valor Para estar por ahí Recolectando 900 semillas color Como si no hubiera mañana En serio No sé En qué se Qué se le ocurrió a Nintendo Eso solo para fans chicos Eso de recolectar las semillas Es para gente Que quieren de verdad El Zelda Es decir Alguien que completa Las 900 semillas chicos Es un fan Hasta la cepa Bueno No sé si Me vayan a entender Ese término Cepa Bueno De corazón Es lo que quiero decir ¿No? Yo creo que se entiende ¿No? Creo A ver Ajá Semilla color Que sí Que sí Que sí Que te queremos Pesado Vamos a quitarla A ver Ay no me deja Está muy pegada Entonces vamos a ver Vale 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 Que no era ahí Esa la que he quitado Era esa Vale Entonces vamos a dirigirnos Para allá Entonces ando aquí Creo que Si no me equivoco Vamos a encontrar Una Bueno sí Una piedrita aquí Y ya está La levantamos Se la dejamos caer Ah de nuevo Tu cabeza de mariposa Por aquí O no O cara mariposa era Oh Ay que mono Ay dios mío Que tronco Ni más mono Ese pedazo de madera Ay que pedazo de madera Ni más bonito Vale chicos Aquí eso es No es tan complicado Es muy sencillo Pero déjame bajar Lo que sucede chicos Que ese patrón de aquí Se repite Con ese Y ese de ahí Se repite con ese Entonces tenemos que mirar El segundo Y a ver Que ese es el que se repite Ven Y lo tenemos que dejar Aquí Como una joroba Ala Ahí está Esto es un camello Yo lo veo como un camello Bueno Vaya madre mía Menuda visión que tengo Ver cosas como camello Ver paredes como camello Entonces Madre mía Cuando vea un camello No sé que diantre voy a mirar Una pared Vale A ver Entonces vamos para acá Y a ver A ver A ver A ver Muy bien Aquí chicos Vamos a necesitar Esa piedra Para mover Bueno para llevarla Evidentemente A un patrón Que hay por aquí abajo Ala Miren eso Miren eso Miren eso Lin tiene la mano en el aire Bueno Una de las manos en el aire Bueno a saber A saber por qué Vale vamos a dejar eso ahí Y listo Otra semilla Colo Conseguida A ver Que si Vale Que si Vale Que si te queremos Carita de estrella Vale Entonces nos vamos a dirigir Para acá Vamos para allá Eso es A ver A ver Entonces chicos Ya estando aquí Lo que vamos a hacer Es simplemente tirarnos Porque aquí hay un Bueno Un circulito de eso De lo que te tiras Y sale la semilla No sé Esta tiene la cara Como un espárrago No sé O como una O como Ay no Como se le llama Habichuela Judías Si bueno Cara judía No Bueno Tiene esa carita No Bueno A saber A ver Eso vamos a quitarlo Porque lo había notado Para mirar ese Para tener colocado O bueno Ubicado ese santuario Que había ahí Entonces vamos a ver Nos vamos a dirigir Para acá O para acá No sé A ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Muy bien chicos Bienvenido a ese De aquí arriba Y lo que hay que hacer Es muy sencillo Simplemente tenemos Que tirarnos por aquí Y tenemos que ir Al otro pico De allá arriba Es un trotazo Incluso mira Hay caballo de por medio Estamos pasando un pueblo Por dios En serio En serio ¿Sabe qué? Vamos a coger un caballo No en serio Es una locura Pero vamos a coger un caballo Eso creo que es una loquera Vamos a ver Un caballo Un caballo Un caballo Venga 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 Eso es Vamos Vamos Venga Déjate Ríjate Ríjate Eso es Eso es Venga Venga Rápido Madre mía Madre mía Esto es Esto es Esto es Esto es Esto es De verdad Hay que estar loco Para hacer eso Nos dio tiempo Para domar un caballo Y para coger No, 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 no Vamos a ver Rápido, 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 rápido Vamos a ver Vamos a ver Me estoy cansando Necesito darle salt Para hacer el truco ese A ver Eso es Vamos rápido, rápido Ya sé que no me escucha Ya sé que no me escucho Venga, 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 venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ah, pero si tenemos Mucho tiempo todavía Tenemos bastante tiempo We have a lot of time O algo Creo que lo dije bien, ¿no? A ver Mmm Semilla cola 32 Perfecto Muy bien Vamos al siguiente Nos dio tiempo Para domar un caballo Y todo Así que vamos a ver, chicos Esa es acerca Que sería por aquí Y vamos a ver Vamos a tener que tirar Esa piedra A ver Esa piedra Oye, ¿por qué diante Te pones a escalar? ¿Por qué escalas? Mmm Vale Esa piedra se fue muy lejos Muy Vamos a ver Si esta piedra puede hacer algo Por nosotros Que se vaya menos lejos Mmm Vale, vamos a ver Oh, casi Ay, buah Casi cae, ¿no? Bueno, vamos a tener que De cualquier manera Vamos a tener que llevarla No, ay, no sé Llevarla así Bueno, podemos llevarla así Pero me da perezas Bueno, pero aún así Vamos a hacerlo Creo que no da Es un trote Es un trote Tener que empujarla A la mala Ay, bueno Pero bueno A ver Me descubrirse Que sí, que sí Que te hemos descubierto Pesado, que sí Vale, vamos a quitar eso de ahí Y nos vamos a dirigir A ver No sé Para acá O para la montaña Que no sé Vale, mejor a la montaña, ¿no? Sí, mejor a la montaña Y de ahí nos vamos Para acá Es que hay que buscar Es que hay que buscar La manera de hacerlo más rápido Bueno, llegando de aquí A la montaña, chicos Vamos a encontrar, pues Una de esos abanicos Uno de esos Bueno, vamos a ver Bueno, de los abanicos Esos de aire A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver No, 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 no No, 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 no A ver, a ver Bueno, de los rotores Esos Pero El problema es que Madre mía ¿Cómo se mueve? No te muevas No te muevas Que te quiero matar Ven, déjate reventar Déjate reventar Ahí está Perfecto No te muevas tanto Tú tampoco A ver, a ver, a ver Déjate dar Madre mía Pero Déjate matar Por Dios ¿Quién no quiere que le maten? Ahí está Eso es Madre mía De verdad Encima que le estoy haciendo un favor Ala, ala, ala Perfecto No sé cómo apodarle a ese color Que sí Hasta luego Adiós 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 Madre mía Por Dios Encima me está echando Me dice hasta luego Yo siento que me está echando Así que Tenía que darle lo suyo Vale Entonces vamos a ver Oye ¿Por qué ya te subes las rocas? Pero socio No te subas las rocas Que no es eso No podemos ir Esa se me fue muy lejos Madre mía Se supone que El truco está En que entre Pero Esa se fue muy lejos Vamos a ver Si esa puede entrar un poco Bueno Si puede entrar por lo menos O quedar cerca ¿Sabes qué? Mejor nos quedamos con la primera ¿No? Y vamos a usar el método tradicional No Esto me da Esto me da flojera Vamos a ver Uno Dos Si creo que con dos Está bien Si Con dos está bien Y Espera Espera Vamos a ver No me da pereza No 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 Ay no De toda No 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 Vamos a ver A ver Uno A ver Creo que Con dos Va a ser con dos Venga Ala 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 Con dos Muy bien A ver a ver Que si Que si Te queremos Vale Treinta y cinco Vamos a quitar eso de aquí Y nos vamos a dirigir Para acá Vale Vamos para allá Muy bien Vamos para acá A ver Vale chicos Ya llegando aquí Vamos a buscar una piedra Que se encuentra arriba Es decir Llegamos al patrón Y vamos a tener que subir Un poquito más hacia arriba Porque más hacia arriba Es donde se encuentra la piedra Si Si lo se Es un trote La piedra No la No la se enconden Para que Se haga más difícil Los condenados Coloc Por eso es que Siempre le estoy tirando Las piedras a la cabeza Porque ellos Me trolean Y yo también Tengo que hacer algo De mi parte Ustedes entienden A ver Entonces Vamos para acá chicos Vamos para allá Que para acá Hay unas cuantas Y están muy cerca Vale Aquí en ese punto Bueno Donde está el agua Hay un cubito De metal Y lo vamos a tener que mover Hacia Acá Bueno para acá atrás A ver a ver Donde está Aquí está Y tenemos que dejarlo En uno de esos lados Yo creo Aquí Bueno Si Vale Ahí está Eso es Ala Miren eso Ese color Bueno Creo que si Ya creo que lo había visto anteriormente Bueno Vamos a quitar eso de aquí Y nos vamos a dirigir Para acá O bueno O tal vez la otra Bueno vamos a ver Vamos a ver Lo que encontremos Vale Cara mariposa por aquí Ah vale 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 Bueno Me he encontrado A cara mariposa Pero esa sería Esa de aquí adentro No he encontrado Porque lo he visto brillar Por ahí Entonces vamos hacia aquí Y esa se encuentra En el agua A ver Sería en ese punto Ven Y tenemos que dar Un clavadito Desde aquí arriba Y liso Hay un círculo Lo que pasa Que se camufla Las hojas Con el coral Y todo eso Y no se ve muy bien Ven Se camufla un poquito Y es un poquito difícil De encontrar Entonces vamos a ver Vamos a dirigirnos A ver A ver A ver A ver Para acá O para allá Bueno vamos para allá Vamos para allá arriba A ver Vale Estando aquí arriba chicos Vamos a encontrar Eso Bueno Una piedra Ala Que si Que te creemos Que si Toma tu piedra ¿Ves? Con eso te dije Que te quiero Vamos a ver A quitar eso Y vamos a No espera Madre mía Vamos a poner Eso ahí Eso es Vale Vamos a quitar eso Y nos vamos a dirigir Para allá Incluso mira Mi caballo se acerca Por si acaso Ala Vamos a sacar Esa piedra de aquí Y bueno Espera Aquí esto no pinta bien Esto no pinta nada bien Esto no pinta bien Como me pegue No 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 Madre mía Lo voy Lo voy a matar En serio A ese condenado Lo voy a asesinar Es que de verdad Por un momento Como esa piedra Me chocara la frente Iba a quedar Iba a quedar retardado A ver Vale Vamos a recolectar Esa para acá Que son todas juntas Y vamos a ir así Poquito a poquito Por los bordes Vale Vamos a necesitar Una piedra Para formar Una estrellita Que hay Ven Es una estrella Y tenemos que Bueno Cara judía O sea por aquí Semilla coloc Es que la manera chicos De yo identificar Lo tengo que ponerle nombre Según su cara Y sus aspectos Entonces se tiene la cara Como una judía Bueno O como O como eso Sabe La 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 baqueta No A ver A ver A ver A ver Funda Creo que la funda Bueno Parece la funda Bueno Ustedes saben lo que quiero decir Por Dios Es que de verdad Hay momentos que ni yo sé Lo que quiero decir A ver A ver Me descubrí Se Vale Si Bueno Vamos a dejarle esa piedra Ahí Bueno Ese tiene la carita Diferente Ah Mira Miren eso Miren eso Miren eso Aquí está Por Dios Por Dios Madre mía Ven Déjate pillar Déjate pillar Eso es A ver Ajá Semilla Coloc Que sí Que sí Entonces vamos a ver Vamos a buscar A ver Vale 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 Ese no es Pensaba que era un Coloc Que estaba brillando Por el agua Entonces dije Bueno Vamos a A buscar ese Coloc Pero ese Coloc Era muy feo Así que creo que no Mejor lo dejamos para otro capítulo Entonces Vamos a ver Nos subimos a la palmera chicos Que está a la Bueno Más a la derecha Y listo chicos Así de sencillo Muy fácil Sería en esa palmera Que está ahí Muy fácil Hay un montón De semillas Coloc Eso me encanta Así me lo van a hacer Muy fácil Entonces vamos a subirnos Para acá Vamos para allá Y vale Ya estando aquí arriba Pues nos ponemos aquí En ese borde Y vamos a encontrar Una piedrita muy singular Ahí A la cara mariposa De nuevo por aquí Semilla Coloc Vale Ahí está la piedra Quitamos eso de ahí Y nos vamos a dirigir A ver A ver A ver A ver De timarín De doping web Bueno no no Que timarín de doping web Para acá Vale Nos vamos a ir por todos los bordes Y vale Ya estando aquí En ese árbol Se encuentra justo en un árbol Vamos a tener que subir Si Si no me equivoco Si Tenemos que subir a ese árbol Y bueno Y bueno Ese árbol Es totalmente Madre mía Que pedazo De árbol Y solo tiene Flores arriba Por dios Madre Bueno tiene Ay a ver Hojas arriba Ah madre mía Ya ni sé ni que No sé diferenciar Las flores De las hojas A ver A ver si la resistencia No me traiciona No me traiciones resistencia Que los colos Ya me han traicionado mucho A ver Ven lo que le digo Tengo poquita resistencia Y con eso estoy consiguiendo Todas estas semillas A ver Ala mira que bonito Ay como me encanta Ese color verde Por dios Que lindo Que brillante Vamos a ver Sería en ese punto Pero termina En donde estoy Ahora mismo Entonces vamos a dirigirnos Hacia allá Para ir recolectando Todas esas E ir así Y luego ir recolectando Bueno Las más cercanas Y acabar Ya nos quedan poquitas Así que Ya estamos Acabando A ver Ya llegando aquí chicos Así de sencillo Encontramos a ese colito Entonces vamos a ver Vamos a dirigirnos Para acá Y vamos a encontrar Ese Ese rotorcito Abaniquito O como diandres Se le llame Ya no sé No sé Bueno Creo que es un abanico ¿No? A ver Y vamos a encontrar Una de esas Bolitas Bueno Globos Lo gracioso Es que va muy rápido Así que Esa no No va a dar No va a dar un poquito De problema De momento no me lo ha dado Así que creo que Tal vez a ustedes No le va a dar Entonces vamos a ver Simplemente nos tiramos Por aquí chicos Y vamos a encontrar Un patrón de L Y tenemos que coger Ese cubo de ahí Y hacer Una L ¿Ven? Así de fácil Por Dios Sencillo ¿No? Uy 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 Ahí está Venga Eso es Perfecto Perfecto Molto verde Que sí Que estemos descubiertos Ya lo sabemos Hasta luego Hasta luego Adiós Cuídate Vamos a quitar eso de aquí Y vamos a ver A ver Vamos para acá Y aquí chicos Vamos a ver Vamos Bueno Eso no era Pero Ya que es aquí Vamos a coger eso Que es una Rupilla De 100 Y el próximo A ver Es aquí abajo Eso es Vamos a encontrar Varias de esas Y sería esa Oye ¿Pero qué pasó? Vale 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 La bola Bueno La bomba se quiso quedar ahí Y no quiso bajar Le da miedo las alturas Aquí vamos a encontrar Una piedrita Y listo Muy bien Que sí Yajaro Moshi Moshi Que sí Toma tu piedrita Y nos piramos de aquí Vale Vamos a quitar eso de aquí Se supone que era por ahí Pero sinceramente Como le decía Que tengo que ir actualizando los puntos Porque Ustedes saben que El mapa Es un poquito confuso Por lo menos es Bueno Por lo menos es cerca de la zona ¿No? Por eso voy buscando Hasta que lo descifre Y luego ya se lo Se lo muestro La manera ¿No? Quitamos eso de aquí Y nos vamos a dirigir A ver A ver Si para acá Si para acá Muy bien chicos Vamos a ver Aquí hay un tronco Y dentro de ese tronco Hay un hueco Y dentro de ese hueco Hay una jarra De De coloc De madera coloc Tronquitos coloc Y simplemente la reventamos Vamos a encontrar Muchas de esas maderas Bueno De esos De esos Jarrones Metidos Dentro de esas De estos Palos A ver Y dentro de ese Bueno dentro no Encima por dios De verdad me estoy liando mucho Porque eso cueza Eso cueza Hay mucha variedad Chicos Hay mucha variedad Y la verdad Y la verdad que cansa Cansa muchísimo Créanme que si Estoy toda la tarde Con eso Y hacer un video De esa magnitud Conseguir 88 semillas Coloc Chicos Estresa lo suyo Y hay que tener paciencia Y créanme Por eso si saben De alguna semilla Que crean Que me haya dejado Ustedes me lo Me lo dicen En caso de que crean Que me lo hayas dejado Y Jessam Me la Me la reviso A ver por si acaso Y bueno Intentamos Hacer eso Todos juntos ¿No? Porque eso es un pedazo De reto chicos Y hay que tener paciencia Con esas cositas A ver Que si Que te hemos pillado Vale Vamos a quitar eso De aquí Y nos vamos A dirigir Para acá A ver A ver Ay si En serio En serio No 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 Vengan Bueno vamos Vamos para allá Y esa A ver a ver a ver Vale Estando aquí chicos Dentro de estos tres árboles Si Bueno En el centro De estos tres árboles Vamos a encontrar Esa Esa jarrita Arriba del todo De uno de estos árboles Bueno creo que este Del árbol más grande Incluso la flecha Se veía ahí ¿No? Se veía la flecha En el aire A ver Tenemos ya bastante Así que vamos a quitar Eso de aquí Eso de aquí Y nos vamos a dirigir Para acá Y así nos vamos luego Por los bordes O las orillas A ver a ver Entonces nos subimos En ese árbol chicos Que vamos a encontrar En ese punto Y ala Miren que hay aquí Un pedazo de cola O un colito Venga Que si Que si Que si Que ya lo sabemos Que si Que me cachis En la mar Que si Que si Vale Vale Quitamos eso A ver Vamos a ver Vamos a quitar eso Vale Y Para acá Bueno Ahí En ese punto De ahí Y ya está Vamos a empezar Por las orillas Y vamos a ir Bajando poquito a poquito A ver Aquí vamos a encontrar Pues bueno Eso Así que vamos a ir Súper rápido Como si no hubiera mañana Vamos a beber A esa agua A ver Rápido 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 Bueno Aunque va muy lento ¿No? Bueno Creo que he exagerado Un poco ¿No? Si bueno No ha sobrado muchísimo El tiempo Si teníamos más de la mitad O bueno Más o menos La mitad Que sí Vale Vale Vamos a ver Muy bien Vamos a ver Vamos a ver A ver Vamos a dirigirnos Para acá Para así luego Buscar esa Y así nos quitamos Esa de en medio Y Y lo gracioso es chicos Que vamos a encontrar Esa semilla Coloc Aquí arriba Es un árbol Muy pequeño Así que sería raro Encontrarse un Coloc Aquí Que yo Hasta yo Me sorprendí Cuando vi ese Coloc Así que vamos a ver Hasta luego Y a ti también te digo lo mismo Hasta luego Cuídate campeón A ver Vamos a ver Vamos para ese punto Y Si Vamos para allá Y aquí vamos a encontrar Así de sencillo chicos Una piedrita Coloc Y vamos a encontrar Un Coloc Con cara de melón No bueno Con cara de corazón Y Quitamos eso de aquí Y vamos a seguir Nuestro camino Buscando más semillas Por amor a las semillas Coloc Vamos allá Eso ya nos quedan poquitas Estamos avanzando Por dios Eso es un reto chicos Como les decía anteriormente A ver A ver Bueno si Esto es un pedazo de reto Conseguir todas estas semillas Coloc chicos Solamente un verdadero fanático De Zelda Un super logo Va a ser esas 900 semillas Coloc Bueno Seguir esa guía Y bueno Eso es un reto Pero de cualquier manera Hay que estar muy loco Para hacer eso chicos Y bueno A ver Y eso si Hemos avanzado bastante Y vamos a ver Vamos a dirigirnos Aquí Para recolectar esas Y ya luego Subir por aquí Así Y recolectamos esas Y listos, estamos listos Vale Y con eso ya hemos acabado Y estamos ya preparados, estamos listos para el próximo Capítulo, que no sé Chicos, el próximo capítulo creo que vamos A recolectar unas 120, no sé Bueno, es que es el desierto Por Dios, en el desierto Vamos a tener que estar preparados, vale Entonces, en ese chicos Es bastante sencillo, solamente tenemos que venir Eh, sí, vale ¿Sí? ¿En serio? Madre mía Ese cubo me odia Ese cubo es un hater Ese cubo es un hater ¿Cómo se pronuncia? ¿Hater o hater? Yo creo que se puede decir De ambas maneras, lo que pasa es que son acentos En inglés, ¿no? A ver Venga, entra, entra Pesados que entre, entra, entra Entra, entra, venga Entra, bueno, no quiere entrar Vale, yo creo que vamos a dejar ese cubo Para el próximo capítulo, hasta que quiera Venga, ahí está Bueno, bueno Dijo, no, mejor no Como los capítulos esos son bastante largos Dijo, mejor no, mejor me quedo en ese capítulo Y ya está Vale, vamos a quitarlo Ahí, eso es Y nos vamos a dirigir Para acá Eso es, vamos para allá Vale Estando aquí chicos Vamos a encontrar una piedrita Kolok Bueno, a un Kolok Bajo una piedra Literalmente Los Kolok se encuentran abajo de las piedras Vale 63 Toma tu cabello Toma tu piedrada Quitamos eso de ahí Y nos vamos a dirigir Para acá Eso es Eso es Excelente Vamos allá Y miren chicos Aquí vamos a necesitar Buscar una piedra Para ese patrón Y esa piedra se encuentra aquí Debajo Bueno, encondida De verdad Los Koloks esos Como me la montan Estuve dando vuelta Todo ese lugar Esa Interesante Miren lo que he hecho He levantado la piedra aún así Buscando esa piedra Me he dado una vuelta bien grande Y resulta que la piedra estaba encondida A ese Kolok lo voy a matar En serio Pero hemos avanzado mucho ¿No? Tenemos 68 64 Toma, toma No, no, no Es que de verdad Me dan ganas darle un cocotazo al Kolok Pero creo que se lo merece ¿No? Me la ha jugado Entonces vamos a ver Vamos a dirigirnos Para acá Eso es Eso es Vamos para allá Muy bien Estando aquí Simplemente vamos a dar un saltito De cabeza Porque ese se encuentra Justo en el borde Del río A ver Vale Que sí Que te creemos Vamos a quitar eso de ahí Y nos vamos a dirigir Para acá Vamos allá Y aquí chicos Vamos a ver Vamos a encontrar Pues una roca Debajo de otra roca Bueno Una roca debajo de otra roca Vale Oye Me date tus cerezas Yo quiero cerezas Toma tu pedrada Por no darme cereza egoísta Con lo egoísta Que malo eres Y yo que te quería Vamos a ver Y yo que le quería a ese color Que malo es Que mal amigo A ver Vamos a dirigirnos Para acá Porque si no Y ya luego recolectamos esa Donde está el caballo Y listo Vale Estando aquí chicos Vamos a ver Simplemente tenemos que hacer Esa lo que era De volver a hacer Bueno Hacer esas cosas Eso sí En ese Yo creo que ese es el único Bueno La única La única zona Donde vamos a hacer esas cosas De ir a un pueblo a otro A través de Por una semilla color Eso sí Aquí hay Peligro Porque aquí Hay unos cuantos Unos cuantos Bokoblin Sí 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 Y vamos a ver No sé Quiero pelear Pero no quiero pelear Es decir Bueno Lo más recomendable Que haga esto súper rápido Evitando todo Ah menuda galleta Toma quita tú de ahí No 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 De verdad ya me piqué Ya me piqué Toma 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 El tuyo Ven acá Pero ven acá No me quedo dado ni loco Ay dios mío Miren eso Miren eso No no Madre mía No te preocupes Ahora te mato No te preocupes Ahora te asesino Te voy a reventar Es que de verdad Toma lo tuyo Cállate Antes de hacer bulla No ve que la gente Están durmiendo A esas horas Que tarde Por dios Semilla color Vale 67 De verdad Este muchacho Está loco ¿Dónde están? Ahora sí que la amacaron Vale muy bien Ya dejemos de lo que eras Y vamos aquí Y vamos a meter Una manzanita A ver A ver Manzanas ¿Dónde están mis manzanas? Madre mía En serio Qué pobre soy Un 5 manzanas Dios Qué vergüenza En serio Madre mía Tengo que editar Esa parte del vídeo Sí Tenía que haber recolectado Un asiento Un asiento Un asiento Un asiento Un asiento De manzanas Para hacer esa parte Un asiento Un asiento De manzanas No pero qué vergüenza Qué vergüenza En serio 5 manzanas En serio Vale Ya dejémonos De tontería Vale Que nunca faltan tonterías A ver A ver A ver Vale Y yo siempre quiero comentar Eso así Diciendo tonterías Chicos Para que el vídeo No sea tan aburrido Por dios Es que sinceramente Hacer eso Es muchas semillas Chicos Y esto podría aburrir Porque Ustedes saben que eso Es muy agotador Vale Que sí Que sí Que te queremos Pesado Cabeza de estrella Madre mía Vamos a ver Vamos a quitar eso De ahí Que se supone Que era por ahí Y nos vamos a dirigir Para acá Vale Vamos para allá Porque nuestro caballito Está por ahí Vale chicos Estando aquí arriba Vamos a ver Sería arriba Del todo Entonces Hay unas cuantas Miren eso Hay unos cuantos Ven Lo pueden ver Ahí donde saltan No sé No se ven muy bien Lo que pasa Que creo que soy Muy atrás Pero Ala miren Miren eso Atravesé la pared Miren eso Miren eso Voy a atravesar la pared ¿Vieron? La atravesé la pared Madre mía Puedo tirar flechas A través de la pared Oh madre mía Oh my god Madre mía He hackeado el juego Soy un hacker Por dios Madre mía Que hacker soy Semilla color Por fin he podido Hackear la nintendo switch ¿Vieron? Que máquina soy Por dios Ni yo me lo creo Pero bueno Vamos a ver Vamos a dirigirnos Para aquí Vale Ya habiéndonos dirigido Para aquí Vamos a mover Vamos a mover La Esa piedra Que sea Un patrón Por aquí Y Vamos a ver Tiramos eso Porque me da pereza Esta piedra Vale La dejamos para aquí Para que Para que se quide ahí Perfecto Semilla color Que si Que si Que te queremos Vale Hasta luego Adios Adios Pesado No me eches Que de verdad Siempre me están echando O sea Ellos dicen hasta luego Como vete Vete Vale Vamos a dirigirnos A ver Para acá Vale Estando aquí chicos Vamos a ver Vamos a empujar Esa piedra Y listo Hola Hay que tener cuidado No sea que me pise esa piedra No quiero que me pisen la cabeza hoy No es hoy para que me pisen la cabeza Que si Hasta luego Bye bye Chao chao Arrivederci Adios Sayonara Que te queremos Tu madre te quiere Santa Claus te quiere Papá Noel te quiere Oye Santa Claus y Papá Noel No es lo mismo Bueno A saber A saber A saber A ver Entonces en el siguiente chicos Vamos a encontrar Un kolok Aquí en ese árbol No se si arriba o abajo Ah no 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 Es aquí Eso es Mirenlo ahí Toma lo tuyo Ala Y perdí un arco Madre mía Matándolos De verdad Pareciera como si estuviera peleando Con los kolok Que tengo que perder los arcos A ver No se podrán romper con bombas A ver Vamos a Vamos para acá Y aquí vamos a encontrar Otro agujero Con otra piedra A ver Bueno Bastante cerca Sería lo mismo Y más hacia abajo Vamos a encontrar Otro kolok Por ahí Con polvo de hada Me descubriste Que si Que te queremos Si Vale vale Adios Madre mía Por lo menos el mundo Ya está más alegre Con más colitos Por ahí No estará Tan vacío Oye ven acá Ven acá Oye Oye pero espérate Sucio Espera que tengo que hablar contigo Si dime primo No tengo lo que me dijiste Vale si hasta luego Adios Venga vamos a quitar eso De aquí Y eso también de aquí Que no lo había quitado Y nos vamos a dirigir Para aquí Si Vale vamos para allá Vale vale Eso de aquí chicos Vamos a ver Tenemos que meter esa piedra Ahora Estas semillas kolok Pues simplemente son de De meter piedras en agujeros Vamos a ver Con esa está bien Ahí está Perfecto Perfecto Y de aquí vamos a ver Creo que con dos golpes O tres Dos o tres Uno Vale Ahí está Vale ahora si Vamos a darle No bueno Vamos a empujar Ahí está Si si Porque no queremos tampoco Que se nos arruinen las espadas Porque ustedes saben eso Las espadas Hay que cuidarlas Semillas kolok A ver 76 Las espadas Solo están hechas para golpear Y matar Boscoblin Y enemigos Vale Vamos a dirigirnos Para acá Eso es Eso si Creo que me dejé una atrás Si Me he dejado una Pero bueno Vamos a ir por ella Ahora A ver Vamos a ver Vale Esa se encuentra pues en la orilla Con ese Bueno Bastante fácil Vamos a ver Quitamos eso de aquí Y solo nos quedaría eso Y vale Vale Nos queda esa de aquí La que le decía Y nos vamos a dirigir para acá Así que yo me voy Para acá A ver Vamos a mancar ahí Por si acaso Y nos vamos a dirigir Por ese santuario Yo me he colado por ese santuario Para hacerlo más rápido chicos Porque es necesario Tener atajos Y ese colo Se encuentra justo Aquí arriba Ven En una Es que de verdad Esto es colo Como le gusta Hacernos doler la cabeza Ya Ay que lindo Que lindo Te voy a matar En serio Ahora te mato Te voy a dar un cocotazo Ven acá Ven te voy a dar una colleja Baja de ahí Bueno Mejor no Ya luego se asusa El pobre Y luego ya no No va a querer Vale Vamos a dirigirnos Para acá chicos Que aquí tenemos Ocho semillitas Colo Que vamos a buscar Vale La primera semilla chicos Vamos a ver Sería abajo del todo Y la vamos a encontrar Pues Una piedrita Ahí esa Que si Vale Vale Que te queremos Que mono Ay que bonito Que bonito el colito Eso suena feo ¿No? Colito Casi suena a mala palabra Bueno 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 Ustedes saben a lo que me quiero referir ¿No? A ver No sea que No quiero tener problemas Con el Con el family friendly De eso de De youtube No quiero que Ustedes saben Que ahora youtube Ha cambiado un poquito Con todas las Cosas de La comunidad Y hay que tener cuidado chicos Esta semilla Colo Se encuentra Por aquí A lo lado Y esa florcita Es un poquito Moleza ¿No? Madre mía Madre mía Como me mate Como me mate Yo aquí Voy a matar ese Colo Que en serio Le voy a dar Un par de collejas En serio Ay madre mía Casi me mato Casi me mato Ay dios mío En serio Voy a matar a este Colo Ese colo Lo voy a matar Te voy a matar Madre mía La que me ha liado Este colito Vale Ahí está Ala pero si Mira si Cara sandía Vale Solo por ser Cara sandía No te mato Bueno no te voy a matar Como quiera Aunque lo pudiera Aunque pudiera No lo haría No soy tan malo Vale Solo lo digo como De una forma metafórica Vale Aquí chicos Es bastante evidente Bueno bastante fácil De encontrar Es en la fuente De todo el lago Bueno de Bueno del Ustedes saben Del puente A ver Si sería en el centro Del puente Entonces vamos a ver Vamos a quitar Eso de aquí Que serían eso Ahí en total 8 semillas Colo En el puente O bueno Que vamos a interactuar Con el puente Para poder llegar A ellas Y vamos a ver Entonces sería Aquí A ver No Si No era aquí Vale No era aquí Pero Aquí vamos a encontrar Eso Entonces vamos a ver La semilla Colo Ha de estar Por Allá abajo Si La semilla Colo Está aquí abajo Por dios Mírala ahí Donde está No No te me tire de cabeza Link Vale Está justo aquí abajo Chicos Entonces vamos a ver Vamos a quitar eso Y aquí Quita 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 Me voy a matar En serio Como me peguen Los muertos Ah Míralo ahí Me he comido Oh madre mía Me he comido Una tabla de piedra Madre mía Y que bueno Ya acabo de cenar Pero este Colo Va a desayunar Va a merendar Ah Por ahí hay un dragón No me interesa Así que lo siento Lo siento Farodrab Ahora no tengo tiempo Para ti No tengo tiempo Para Faren Toma lo tuyo Toma lo tuyo Toma Toma Muere Muere Vale No vas a morir ¿Verdad? Vale Y el próximo Chicos En ese mismo lugar Donde estamos Simplemente miramos Hacia arriba Y lo vamos a encontrar Vale Muy bien Justo en el mismo En el mismo lugar Donde hemos pillado El coloc Simplemente miramos Hacia arriba Y listo Vamos a encontrar A un globito Y esa A ver A ver Y vamos a dirigirnos Al próximo Que sería Desde aquí Vamos a ver Serían 8 en total 1, 2, 3 Sí, vale Llevamos 5 Y desde aquí Chicos Vamos a tener Sería esa de aquí Pero en realidad Se empieza desde aquí Según la guía Se empieza desde aquí Y tenemos que saltar Hacia allá Para encontrarnos Con ese Con ese círculo De hojas Semilla coloc Está un poquito Retirado del puente Ven La distancia De verdad Madre mía El mapa ese Es lo que dice Que lo más indicado Es llegar desde el puente Hasta allá Vale Vamos al siguiente El siguiente chicos Es un poquito Moleso Vamos a ver Sería justo En el centro Donde está la fuente Pero tenemos que bajar Y saltar por aquí Por los bordes Ven Entonces aquí Vamos a encontrar A una ramita Muy rara Encontrar una rama En ese lado Verdad Muy sospechoso Esa Esa es una Una de las semillas Coloc más difíciles Chicos Así que vamos a ver Incluso estoy pensando Hacer un top De las 48 semillas Coloc más difíciles Y esa es una Incluso creo Creo que no lo dice El juego Es decir Perdón El mapa no lo dice Porque el mapa Pone las semillas Más difíciles Y esa creo que no la pone A ver Y esa me cosó Lo suyo Así que vamos a quitar Eso ven Es justo en el En el centro Donde está la fuente Y tenemos que bajar Y buscar esa ramita Entonces vamos a buscar Esa aquí Que está justo en el borde Y sería Subir y tirar piedras Desde aquí arriba No No Ay Dios mío De verdad Esto no es normal Esta sería la última semilla Chicos Con eso acabamos Vamos a ver Bueno 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 Se fue ahí Pero Vamos a intentar Nuevamente A ver A ver Eso hay que tener paciencia De cualquier manera Guarden el juego Chicos Y lo cargan En caso de que Pierdan todas las Ahí Eso es En caso de que Pierdan todas las Las piedras Pero es muy sencillo Tampoco es muy difícil Se ve difícil Porque parece que está muy lejos Pero no es Bueno Gran cosa Vale 286 semillas Chicos Hemos avanzado ¿No? Hemos avanzado Eso me gusta Me gusta Me siento que Que ya nos falta poco Entonces vamos a ver Ya con eso Hemos acabado Todas las semillas De la torre del lago Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Sería de aquí Eso Yesa Vale Vale Y esa de ahí Quizá va una y adelante Fue una de las primeras Que cogimos Entonces para el próximo capítulo Chicos Nos vamos para allá Allá tenemos semillas A saco Tenemos montón Así que me voy a preparar Mis ropitas Voy a hacer mis cositas Y nada chicos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!